El logo clásico de Capcom, eh, mi people Estamos aquí en un nuevo gameplay Capcom y Disney Unen sus fuerzas una vez más Como ya hicieron con Aladin, por ejemplo Pero en este caso Es el DuckTales Remasterizado Aquí veis al tío Gilito Aunque aquí lo llaman de otra forma No sé qué, Macpato, no me acuerdo ya Y aquí está DuckTales remasterizado Realmente este juego no sé si meterle Como Indie Play, como Retro Play Porque es un Indie Pero a la vez es una remasterización de un Indie Así que no sé, igual lo meto Vamos a jugar en normal En fácil no jugamos a nada Bueno, vamos a ver la intro Y ahora hablamos Custos me, Hilt Me money bin alarm Quick Duckworth, get the limo I shall, uh, get her in gear, sir Hurry, Duckworth, hurry The pedal is to the metal, Mr. McDuck Oh, not the Beagle Boys again If they think they can stand between Scrooge McDuck And his three cubic acres of cash They've got another thing come on Y que sí, hombre Y aquí está el juego Un remake De un juego que sacaron en el año 1989 De primera vamos a ir a buscar a los sobrinitos Jorjito, Jaimito y Juanito Vamos a ojer esto Hey Vamos a ojer Los diamantes, hombre Aquí está el Pogo Que es una de las señas de este juego Y aquí está el primer sobrinito Vamos a ver Acca Scrooge Acca Scrooge, Acca Scrooge up here Huey, I'm all right, my boy Yeah, but you better watch out The Beagle Boys messed with your security system Yeah, we take over the whole place Me money Hey, don't forget about me, Acca Scrooge Hey, oh, oh, oh Don't worry, lad, I'll save you Y hay que usar el Pogo De lo que os he hablado antes Pan, pan y algo tosico Vamos ya Oh, oh, oh Now that's what I call a stomachache You were hit on the head, you moronic marauder Thanks, Uncle Scrooge You're welcome, lad But Huey, what are you doing here? Well, we saw the Beagle Boys going into the money bed We? Sure Louie and Dewey are here too You better hurry up, Scrooge They might be in trouble Pues a buscar a los otros dos sobrinitos Como decía, este juego es un remake De un juego que salió en el año 1989 Para la primera Nintendo Unos años después también lo sacaron en Game Boy Y esta es una remasterización Hecha desde cero Porque todo lo que veis está hecho Desde cero Los personajes están hechos a mano además Son igual que la serie, macho Es increíble Y bueno, antes de seguir Vamos a subir por aquí Antes de seguir Os voy a enseñar un poquito Como era el juego original Vais a flipar lo que ha cambiado, eh Vamos a ver el juego original de la Nintendo Os lo voy a enseñar ahora Flipa, eh Flipa, eh Como se nota Como se nota el cambio Mira, aquí había un cofre Que me acuerdo yo Ahí está, ves Me acordaba yo de ese cofre Y este juego, bueno Era, el original fue desarrollado Por los que hacían los Mega Man Y se nota mucho Aparte del estilo gráfico Obviamente este no Que es la remasterización Del que os enseñan a hacer nada Es prácticamente igual Los gráficos El sistema de juego Rollo plataformero Pero además Lo que sí se veía Que era de los mismos desarrolladores Era que Después de esta pantalla De la pantalla inicial Por así decirlo Te dejaba elegir pantalla Cosa que no hacía ningún juego de la época Solo Mega Man Y este O sea, en vez de ser lineal Una pantalla detrás de otra Tú podías elegir la siguiente Este juego también lo tenía Tenían también los jefes A final de pantalla En este gameplay veremos uno Y bueno, básicamente eso Este juego aquí en España Se conoce como Pato Aventuras Igual que la serie Vamos para allá Ahí Y ya digo El protagonista es el tío Gilito Digan lo que digan Es el tío Gilito de toda la vida Hombre Tío Gilito Vamos a ver si está aquí Mi segundo sobri Ahí está Bueno, habéis visto Tiene hambre Vamos a darle a este botón Ahí sale una hamburguesita rica Madre mía Igualita que la del McDonald's Esa es enorme Ala, tira para allá Venga, vamos a liberar El segundo sobrinillo Palmito Bueno, vamos a poner el tercero Ya sabéis que a mí me flipa Me flipa todo lo retro Y este juego Aunque esté la masterizado Pues tiene ese aire retro total Me deja un diamante arriba Pero bueno, da igual A ver Cuidadito Mira, esto parece en barriles En vez de mazas Aquí hay otro malo Ahí, con el fuego Fuera Venga, hombre Ahí está Dame los diamantitos Por cierto, mi gente Como siempre, ya sabéis Me gusta recomendaros Aparte de videojuegos Películas Series y tal Si no habéis visto esta serie Porque seréis muy jóvenes Y no la habréis visto Os la recomiendo Encarecidamente Buscarla Porque es de esas series Antiguas Que marcan ¿Sabes? Se llama Para tu aventura Ya digo No busquéis DuckTales Aunque a lo mejor Bueno Mi interno igual viene así Pero bueno Se llama Pato Aventuras Es buenísima Es buenísima Sobre todo por eso Por las aventuras Como dice el nombre Que viven Y en este juego Son plasmadas No voy a decir Que escenario Porque lo veremos Al final de este gameplay Pero vamos Pero vamos O sea Super variado Mola muchísimo A ver Aquí no sé si llego A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bien Antes de moverla Perfecto Venga Corre Lánzalo para allá Venga 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 Ahí Super Ahí Ya no Tío Joder Qué putada No me ha dado tiempo Con esa habilidad Podría haber cogido los dos cofres Pero no No me ha dado tiempo Bueno Da igual Vamos a por mi tercer sobrinillo A ver A ver Con cuidadito Que de menudo pedazo de Mazos Aquí está el tercero Vamos a por el tercero Lo ha ido con el láser este A ver A ver Ahí Primero este botón Para activar el de arriba A ver Cuidado Como molaría que Que casco me hiciera más remakes así Hechos a mano Tan cuidaos Imaginaos un Aladdín con estos gráficos Tío El Supergirls and goals Molaría Venga Fuera Hombre Deja a mi sobrino en paz Maleante Tira para allá Venga Seguimos para allá Seguimos para allá Luego también sacaron el Mega Drive Uno del Bueno sacaron Unos años después Sacaron la segunda parte De este también Pero bueno El clásico es este Y sacaron uno Exclusivo del Mega Drive Del Del Pato Donald Que molaba también Un montonazo Tío Y bueno También De este estilo Disney Sacaron el Magical Quest Que hice un subiendo al DeLoria Lo podéis ver También buenísimo Toma un corazón Y ese juego Si que molaría un montón Que lo hicieran Macho Hicieron un remake Del Castle of Illusion Que también lo traeré un día Que es otro juego De este estilo Pero de Disney O sea De Mickey Mouse De la Mega Drive Ya lo traeré Vamos a ver la escena O venga El primer jefe Vamos a por él A ver a ver El primer jefe El primer jefe Cuidadito A ver que haces Ala tú Vale Ya nada más de empezar Nos ha dado Lo que hay que hacer Es esquivar esto Y cuando se ponga justo debajo Ahí Lanzárselo Y hacerle un poco encima Me parecen muchas cosas Pero no son tantas Simplemente hay que calcular bien Ahí Ahora Tómalo Aquí los jefes Suelen ser de 5 toques A diferencia de los Mario Por ejemplo Ala me ha dado Que cabrón Que son 3 Ahí bien A ver que me quedas Un corazón A ver a ver Por donde Hijo putis Ala me ha dado En el rebote Eso es trampa Me ha dado en el rebote En el rebote no cuenta Que cabrón A ver ahí Esquivándolo En el rebote No tenía que hacer daño Tramposo Bueno da igual Venga Vamos a aguantar otra pantalla Sin que nos maten No pasa ni media Venga ahí Y es que estos juegos de Disney Tío como molaban En la época de Super Nintendo Voy a vivir a la D En el Rey de Lor En el Toy Story En el Magical Quest Venga dale Se escapa Se ha escapado Y encima me ha dado Hijo puta Venga Por ahí hombre Y me encanta Que haya gente Tío Que esté descubriendo Estos juegos conmigo Es lo mejor Es lo mejor De los videojuegos Ya o que Ah le queda un toque Que no nos de Que no nos de Uy 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 Casi nos da Venga tú Como siempre digo Estos juegos son más difíciles Que los de ahora Pero bueno Ahí está Pasado Curse You Muck Duck This Ain't The Last You'll See Of Me Eh Good riddance To Bad Beagles I say Now Why In The World Was Interested In This Old Painting Surely There Are More Valuable Well Pluck Me Pin Feathers It Looks Like Some Kind Of Secret Code Boys Boys What Did You Find Knuckle Scrooge Yeah What Is It I'm Not Sure But I Know How To Find It Out I'll Feed It Into My Super Computer And Use Gyro's New Crypto Analysis Program Then We'll Know What The Beagle Boys Were After Stand Back Lads Brickadoon What Is It Uncle Scrooge It's A Treasure Map Lads And No Ordinary Treasure By The Look Of Things Only Uncle Scrooge Would Call Any Kind Of Treasure Ordinary Look One Of The Treasures Is In The Middle Of The Amazon And There's Another One In Transylvania And One Buried Ten Miles Underground Hey Wait Wait a Minute Something Screw This Last Treasure Can't Be Right Yeah There's No Mountain On Earth It's That High Well According To The Junior Woodchuck Guidebook To Get There We'd Have Take About 537 Million Steps Straight Up Till We Reach The Moon You Mean The Moon Moon It looks That way Lads Well What Are Waiting For That Treasure Is Going To Discover Itself Y Bueno Como Estaba Diciendo Ahora Habría Que Elegir El Sitio Que Queremos Ir Está La La Selva La Amazonas Transylvania Hay Con Drácula Esas Cositas Unas Minas Africanas El Himalaya Las Cimas Nevadas Y La Luna Ahora Es Cuando Vosotros Elegí Mi Gente Dejad Me Un Comentario Decirme Donde Queréis Que Vayamos Y La Semana Que Viene Nos Vamos A Hacer Un Viaje Al Sitio Donde Queráis Así Que Hacemos Un Poquito De Interacción Entre Vosotros Y Yo Decirme Donde Queréis Amazonas Transylvania Minas Africanas Himalaya O La Luna Molan Todas Pero Igual Os Llaman La Atención La Selva A Otros Transylvania África Lo Sabéis Que Yo Lo Hago Con Todo El Cariño Del Mundo Y Nada Mi Gente Unos Likes Y Unos Comentarios Comentarme Me tenéis Que Decir Donde Queréis Que Vayamos Vale Esto Aunque Vaya A ir Haciendo Unos Semanas No Lo Cuento Como Serie Activa Sabes Tranquilos Que Ya traeremos Kingdom Hearts La Que N